¡Suscríbete al canal! La beatificación significa un mensaje para la Iglesia universal. Si a Monseñor Romero con su compromiso profético por la justicia y por los pobres se le reconoce como un obispo ejemplar, entonces eso quiere decir que otros tienen que seguir su ejemplo. Y en ese sentido esta beatificación tiene un significado universal. ¿Qué es la beatificación? Hubo obstáculos dentro del Vaticano. Un grupo de cardenales en parte de América Latina que no quisieron que haya una beatificación de Monseñor Romero porque a ellos les pareció que a Monseñor Romero le han matado por haberse metido en política. Y eso dicen también algunos en El Salvador, los ricos y los que celebraron su asesinato con Champán. Y con eso creo que se quedan un poco detrás de lo que es la gran innovación del Concilio Vaticano II y de la Conferencia Episcopal de Medellín en Latinoamérica en el 1968, que el compromiso por la fe y por la justicia no se pueden separar, que eso va en conjunto. Y yo creo que eso Monseñor Romero en su propia vida lo ha recuperado y lo ha vivido porque él también pasó por un proceso, pasó por cambios, algunos hablan de una conversión, y puso en medio de su preocupación y de su pastoral de obispo la opción por los pobres. Bueno, Monseñor Romero no fue teólogo profesional y tampoco fue teólogo de la liberación. Y hay que ver que antes de su cambio, él estuvo con reservas y con críticas frente a la teología de la liberación. Pero se produjo con el asesinato del padre Rutilio Grande, el primer sacerdote asesinado en El Salvador, el 12 de marzo de 1977, un gran cambio en Monseñor Romero. Él sintió que Rutilio Grande, que había puesto en práctica la opción por los pobres en el trabajo pastoral en una parroquia, tuvo razón. Y que ahora a él, a Monseñor Romero, le tocaba seguir el ejemplo de Rutilio Grande. Monseñor Rivera y Damas, que fue sucesor de Monseñor Romero como asobispo, lo puso en estas palabras, un mártir, Rutilio Grande, dio vida a otro mártir. Y con este cambio, Monseñor Romero también cambió su postura frente a la teología de la liberación. Antes fue muy crítico con Ignacio Iacuría, con Ión Sobrino, los teólogos más conocidos en El Salvador, y después les llamó como consejeros teológicos íntimos. Entonces, eso pone de manifiesto que hubo un gran cambio en Monseñor Romero. A pesar de lo que llamamos globalización, que aparentemente está acercando a este mundo, a pesar de lo que es la globalización, la brecha entre la parte rica en este planeta y la mayoría pobre se hace más honda. Y el hecho de que según las estadísticas de Naciones Unidas, casi mil millones de seres humanos viven con hambre y viven en una situación de vida indigna, yo creo que es un escándalo y tiene que ser un reto para la humanidad. Y hay otros desafíos hoy, yo veo como un desafío clave de nuestro tiempo la cuestión del cambio climático. El cambio climático que es provocado por la manera de producir y de consumir los seres humanos, en eso ya no hay discusión, ya no hay duda. Y el problema del cambio climático es una cuestión de justicia, porque hay desigualdad en la producción de los gases invernaderos. Es la parte rica de la humanidad que más causa estas emisiones y los que más sufren las consecuencias es la parte pobre de la humanidad. Por eso es, en el doble sentido, un desafío de justicia. Para mí sigue siendo válido lo que dijo Mons. Romero hace 36, 37 años, que la Iglesia no se mete en política en el sentido que quiere sustituir a los políticos. Eso no, pero da un juicio de los proyectos políticos y el criterio para dar un juicio sobre los proyectos políticos es lo que significa, lo que tiene como consecuencia para los pobres. Y eso creo que sigue de actualidad y yo veo que el Papa Francisco toma esta perspectiva.